Irak, país afectado por la destrucción de restos arqueológicos por parte del Grupo Estado Islámico, ha celebrado el regreso de cientos de artefactos históricos perdidos, saqueados o prestados en el pasado. Se trata de 800 piezas, desde estatuas asirias a juegos de té presidenciales del siglo pasado, procedentes de Estados Unidos, Italia y Jordania.